Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de I Love You Brother Y bueno, en la última vez nos habíamos quedado en que nos habían presentado a nuestro nuevo hermanito Y nuestro padre se fue mucho a la fregada por ahí Y bueno, pues entonces iba a ser yo creo que el final de el de otros personajes Que solo hay uno Que solo hay un personaje al parecer Me he engañado De hecho hay dos Pero uno lo consigues de una forma y el otro lo consigues de otra forma Estoy tentando esta galleta No, 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 no Ah bueno Ahora sí Me siento que tuve que hacer unas cosas Ah, ¿qué estoy diciendo? Ah sí, nuestro nuevo hermanito, no lo vamos a hacer en el puto caso Voy a intentar no decir tantas sesedillas porque estaba viendo como sonaba el sonido Y salía puto, y luego mierda, y luego quien sabe que más, y luego quien sabe que más Y ese era mi hermoso y sofisticado lenguaje Oh, claro que sí, soy una puta En fin, vamos a continuar Nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Ya había leído esto? Bueno, quien sabe, lo volví a leer por si acaso Realmente este lugar está lleno de gente Debo tener cuidado Takahito puede acabar perdiéndose Con enter, ¿verdad? Con enter le doy skip Ah, tengo que hacerle No hacerle caso En ningún momento Así que, pues no hacer nada Supongo Nada, no es como si fuese mi obligación Hacer algo Hey, Oni-san ¿Qué tipo de cosas compras usualmente aquí? Porno Lo siento, no Bueno, mangas y videojuegos, gente, regalos para ti Supongo que voy a tener que hacer mangas y porno, gente Usualmente compro libros y juegos edóticos Ah, ¿qué son esas cosas? ¿Te diviertes con ellas, Oni-san? Oh, vaya que me divierto Es demasiado pronto como para que lo entiendas Entonces, ¿por qué no le dijiste esta cosa? Pedazo de basura ¿Qué quieres decir? Dilo, Oni-san Te lo conté de cuando seas más mayor, ¿de acuerdo? Vale, esperadé Oh, Spooky también quiere bailar Ah, mi preciosa Queremos dame el calcetín Oye, ¿de dónde consigue tantos calcetines esta rata? Llega y tiene un calcetín nuevo en la boca Oh, mi ratita hermosa Ha sido muy divertido Hey, Oni-san, regresemos pronto, ¿sí? Claro Es una promesa Después de un rato, volvimos a casa Tengo que ir a Go Shopping, ¿verdad? Sí Dado que tengo un montón de dinero Tal vez debería comprar algunas cosas para Takahiro ¿Qué? 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 No, 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 no ¡Maldita vida! ¿Quién es este? Kenti Kenti Voy a tener que volver a hacerlo otra vez, maldita vida Vale Dado que tengo un montón de dinero Tal vez debería comprar cosas a Takahiro Lo mejor sería intentar mejorar nuestra relación, ¿verdad? No en este caso, querido Esta tienda es mi favorita Vende una gran cantidad de cosas a muy bajos precios Mi pregunta es ¿Cómo sé cuándo llego a un cierto nivel? No lo sé No, yo tampoco sé Puta vida ¡Viejo! ¡Hay un cliente! El dependiente de la tienda es un señor bastante mayor Probablemente tenga sobre 70 años Kenti, ¿qué haces aquí? Habla bien, maldita vida Maldita sea más bien ¡Bienvenido! ¿Quién es este tío? ¿Quién tío? Gafas de culo de bot... De culo de botella ¿A quién le decíamos culo de botella? ¿A quién le decíamos bondo de botella? No sé si allá en español sí le dicen culo de botella Camiseta botonada hasta arriba Cabeza de hongo ¿Qué cansa de hongo? Le doy a TV Center porque siento que me va a faltar No, vayan a ser un clic No lo conozco Y desde luego no me habría olvidado de él Si lo hubiera visto en mi vida alguna vez ¿Dónde está el dependiente habitual? Él lo dejó ayer Habla bien, maldita Su personalidad se juega con su ropa Entonces, ¿tú debes ser el nuevo dependiente? Sí, lo soy ¿Te acabas de mudar? No Quiero decir... Sí Joder, este tipo me está desesperando ¿Qué quiere decir? ¿Sí o no? Sí, me acabo de mudar Soy del campo No es de extrañar Su aspecto lo derata ¿Qué, mi pequeño bebé polluelo? ¿Dónde estás? Aquí estás Ey, ¿cómo te llamas? Yo soy Misaki No tienes por qué estar nervioso No muerdo ¿Aún? ¿En serio? Gracias a Dios ¿Acaso me veo como una persona que muerdo o qué? Sí, estoy igual Eso lo dije en broma Entonces, ¿cuál es tu nombre? Yo te he dicho el mío Por lo que tú debes decirme el tuyo Mi nombre es... Cantinflas 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 Está bien Está bien No tienes por qué decírmelo si lo quieres A partir de ahora te llamaré Shopkeeper ¿Shopkeeper? ¿Por qué? ¿Qué chingadas? Gracias ¿Shopkeeper? ¿Estás dibujado? Sí, yo también lo habría dejado No creo que eso sea algo que haya que pensar tanto Realmente hay algo malo en su cedro ¿No crees? Entonces, ¿qué es lo que viniste a hacer aquí? Oh, quiero comprar un par de cosas a mi hermano pequeño ¿Hermano pequeño? Sí, creo que tienes sobre 3 o 14 años ¿Crees? ¿Crees? Oh, mi madre acaba de casarse de nuevo Y él es hijo de su nuevo marido Wow ¿Por qué quieres saber toda mi vida Y no quieres ni decirme tu maldito nombre? Es una cosa ¿Qué? ¿Dije algo malo? No, por supuesto que no Es solo que... ¿Solo? Tu hermano pequeño debe de estar feliz De tener un hermano mayor como tú Apenas me acabas de conocer No he hecho queán cosa ¿Y la carne es para ir? Bueno, supongo De todas formas ¿Tienes algo interesante que le pueda recalar? ¿La carne? Creo que sí Tenemos una gran cantidad de artículos en stock ¿Tengo que comprarle algo? No sé, no quieres ¿Qué puedo hacer por usted? Hablar ¿Supongo que tenemos que hablar? Volver a casa a hablar Vamos a hablar Hola Hola ¿Conocías al otro vendedor? Me acuerdo que sea él quien me pregunte Sí Sí Sí, ese viejo era un buen tipo Me hacía muchos descuentos Ah Ya Ya veo Y tú Hazme algún descuento también ¿Qué? ¿Este niño? ¿Qué? No puedo hacer eso Soy nuevo en esto Y Idiota ¡Eda broma! Dios Este tipo es un artista Pues volvamos a casa Llego Por favor Regresa a punto Tengo que regresar aquí como 20 veces Así que Ni siquiera nos vemos ¿Tienes dos en manos? Que vida Todavía tengo una patita Supongo que ¿Por qué se sigue hablando con él ahí mismo? ¿Qué le decían nomás 20 veces? ¿Qué pasa por usted? 20 o 30 30 ¿Cuántas veces llevo? Necesito un contabilizado Una Dos Con esto Dos Yo te cuento Ey, además de cuidarte la tienda ¿Qué más te gusta hacer? Vamos a usar Acá hay dos conejos esponjosos Llevo dos Visitas ¿Qué te gusta más hacer? Eh, ¿yo? No No, no El perro que está por allá Dormir, supongo Este es de los míos No, algo más como un hobby ¿Dormir puede contar? Participo en un foro Wow Eso es inesperadamente moderno ¿Qué clase de foro es? Ocultismo Ese es de los míos No te he entendido bien ¿Puedes repetírmelo? Shopkeeper-kun Un foro sobre el ocultismo Sobre el ocultismo Sí, ocultismo Ya veo Es un hobby único Sí, señor Y también hay que decir conejos esponjosos Sí Por favor revés aquí Vale ¿Entonces ir solo a la tienda? Ya me quedé, sí Así que ¿Verdad? Necesito patitas De acción ¿No has descansado, Nisan? Sí, he elegido dos veces a la tienda Por ningún razón Estoy agotado Creo que debería mantenerme En cama Buenas noches, Nisan Que duermas bien Deberías dormirte también, Takahiro Los niños no Deben quedarse despiertos Hasta tarde Yo ya no soy un niño No Pero estoy cansado Por lo que me iré a dormir Buenos días, Nisan Faltan 13 días Para que recen tus padres Te quedan Me aburro ¿En serio? ¿No te cansas de estar aquí Solo Todo el tiempo? No Me aburro No, no me aburro Ya que Hay personas buenas Que no dejan de hablar ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? A ti no tiene Algunos clientes regulates ¿Eh? Bueno Esas personas Normalmente no compran nada ¿Ah? Hey, yo vengo aquí a comprar ¿Ok? No pienses mal de mí Ah Sí ¿Cuántas veces has venido Y no has comprado nada? Con esta creo que cuatro Déjate aquí por favor No puedo hacer que usted Vamos a hablar un poco Hey, chopper Chopkeeper Sí, Misaki ¿No te sientes tan cómodo? ¿Sobre qué? Sobre tu pelo, champiñón No es pesado y sudoroso Oh, no Es muy cómodo Durante el infierno Me protege del frío ¿Y sobre el verano? Ya Veo Ah, vale Esto es el otro ¿Qué tienes en los ojos? Ah ¿A qué te refieres? Quiero decir Debes tener algún problema serio En la vista Para llevar unas gafas Como esas Oh, no Mi vista es perfecta Estas gafas Las llevo solo Para estar a la moda Ok Eh ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cuál moda? Estas gafas Está A la moda Sí Está a la moda No tengo ni idea De qué ocurrió Con su sentido de gusto Pero debió ser algo horrible Vale Vale Esto es Bueno Volver a casa Ah, esto es nuevo ¿Qué tipo de comida Te gusta más? ¿Arroz? Además de eso Tal vez Vegetales O frutas No hay nada No hay nada en especial Que te guste comer No Estoy bien con todo Mientras sea comida Claro ¿Qué rachos? Entonces ¿Por qué te mudaste? ¿Hablas conmigo? No 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 Ahí llegué más en la tienda Estás Tú Dios Es muy denso Eso quiere decir Que solo te lo Puedo preguntar A ti Ah Lo siento Entonces ¿Por qué te mudaste? Bueno Mi abuelo dejó claro en su testamento Que quería que yo viniese a la ciudad No viviese en la ciudad Yo solo estaba Cumpliendo la voluntad de mi abuelo ¿Qué? Oh, qué onda Vale, ya solo me faltan como 10 veces Ahora que lo pienso Paso mucho tiempo en esta tienda Y siempre que vienes Conversas alegremente conmigo Gracias Te lo que decía si me dieses Algún tipo de descuento No puedo hacer eso Estás estúpido Entonces, teo algo ¿Te? Lo tengo, te lo tengo enseguida Gracias Shopkeeper Kun se fue a la Trastienda a hacer algo de te Después de un rato regresó a donde yo estaba Y... Prank Se cayó Hey, ¿estás bien? Sí, no es nada Por suerte no se cayó encima de las copas rotas Uff Oh, sepil rojo ¿Qué raro me veo yo? ¿Qué es estos manitos? Oh, se le caían las gafas Peguellitos, así me fijan que está guapo ¿Qué ocurre a Misaki-kun? Tu cara ¿Qué le ha pasado a tu cara? ¿Qué ocurre con mi cara? ¿Qué ocurre con mi cara? Se ha transformado No lo creo Siempre ha sido así Siempre ha sido así Siempre ha sido así Oh, Dios mío Incluso si cada sorriete se ve más lindo Shopkeeper Kun ¿Sí? ¿Cuándo te hiciste la sedujera plástica? ¿Ayer? O tal vez hace un momento ¿Eh? ¿Sedujera plástica? ¿De qué hablas? Entonces, ¿me estás diciendo que Ese rostro Bishie Es realmente el tuyo? O sea, lindo Bishie En la abreviación de Bishonen y Bisho Bishie También trasliterado como Bishonen Literalmente niño hermoso Es un concepto estético japonés Del hombre hermoso, joven e ideal O sea, lo que normalmente sale en la abreviación Bishie ¿Qué es eso? No, me niego a creerlo Su rostro está brillando ¡Ya! Su cara es tan hermosa que hasta brilla O sea, como Getolio ¿O tal vez todo sea una ilusión? ¿Algo que solo yo puedo ver? Oh, ahí están mis gafas Pero yo quería verlo, hijo de puta Pfff, lo siento mucho Y ahí va de nuevo Usar esas horribles gafas Es un insulto a la belleza misma ¡Arte! Nah, no pasa nada Eres muy bueno, Misaki Si, ¿verdad? Voy a volcarme Es que Me está jodiendo de que Se cerró de repente, sinceramente Oh, no, Misaki Hey, Shopkeeper-kun ¿Sabes a dónde se fue el último vendedor? Me preocupa un poco Vivía solo, ¿sabías? Y además, ya era bastante mayor Lo maté para tener el puesto Hey, ¿acaso te murió la lengua de gato? Oh, ¿no sabes el abuelo? Lo cierto es Que ha muerto Supongo que sí era el abuelo ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Él era mi abuelo Fue él quien Dejó una Como última voluntad Que yo me ocupase de la tienda Ah, entonces yo entendí Algo me decía Cuando lo puse se lo hace quitar Ya veo Murió Solo Cuando lo supimos Ya había pasado una semana ¿What? Ah, por eso la tienda estaba cerrada Esta tienda Lo era todo para él Su tesoro Es por eso que Quiero hacer que De ella De ella la mejor del mundo Que bueno que el viejo Tenga un nieto como tú Ok Te ayudaré a conseguirlo Después de eso Caminamos juntos por el parque Hasta que se hizo de noche La flor regresa Ok Creo que estos ya eran Los 30 que tenía que tener Y tengo que volver Dos veces más Dos días más O hablar dos veces más con él Ah, creo que ir dos veces más Vale Hace como una hora Estoy intentando hacer Esta porquería Es que Las malditas Instrucciones No están así como Completas Bien escritas No sé No sé Quién Si el juego se ha cerrado De hecho voy a guardar Por favor Voy a guardar Aquí Si tengo como Mi desguardo Ok Vamos a ver si Hicimos bien el final Si no voy a gritar Mucho Lo siento Finalmente Ha llegado el día Te odio Me alegra tenerlos de vuelta Parece que Takahiro Ah, lo siento Me alegra tenerlos de vuelta Parece que Takahiro Está esperándolos con ansia Oh, una llamada Espera aquí Takahiro Voy a contestar Seguro Hey, ya voy Sé paciente ¿Me hablas a un puto teléfono? Hola ¿Eres Misaki? Si, soy yo Ah, ¿y tú eres? No creo que conozca esta voz Soy de la policía Sé que esto te va a resultar duro Pero Tus policías Tus padres han fallecido El avión en el que viajaban Tuvo un accidente Y No hubo supervivientes Por favor Dime que es una broma de mal gusto Hola ¿Sigues ahí? Si Yo ¿Estás seguro de que era el avión En el que viajaban mis padres? Debe de haber un error o algo Siento mucho tu pérdida, muchacho Hemos estado investigando el lugar del accidente Y esa es la verdad Eso es Sí Colga el teléfono No padece real ¿Quién era Onisan? Has tardado mucho No respondo ¿Tal vez un amigo tuyo? No No, no era un amigo ¿Entonces quién? No sé si podré decírselo ¿Onisan? Debo serlo Pero es demasiado duro para él Me tomó un tiempo decidirme Queda la policía ¿Eh? ¿La policía? ¿Por qué te he llamado? ¿Ha ocurrido algo? ¡Ay, pobrecito! Nuestros padres ¿Eh? Ellos Han muerto en un accidente de avión Como que les faltó aquí El circulillo Al fin ¿Ah? ¿De qué hablas? ¿Estás bromeando, cierto, Nisan? No Está cajido Lo siento Al principio Tampoco yo me lo creía Que ella ¡No! Después de eso No hablamos mucho más No podíamos Ninguno de nosotros Quería aceptar la verdad Pero teníamos que hacerlo No puedo dormir Me pregunto Cómo está cajido Es capaz de hacerlo Es más pequeño que yo Y todo esto Es mucho más difícil A él, ¿no? Oh, Nisan Buenos días Estás descansado Realmente puedo descansar Realmente pudo descansar Esta noche Buenos días a ti También Pequeño Intenté forzar en mi rostro Una sonrisa Esperando a animarle un poco Oh, el Timber ¿Quién será? Ir a ver quién llama a la puerta Quédate aquí, ¿vale? Sí Una parte de mi corazón Aún tenía la esperanza De que fuese mis padres No, hijo Ver la llamada de ayer Era solo una broma Tal vez mis padres No llegaron a subir ese avión Tal vez seguían en Hawái Cuando vi la puerta Vi la figura De una mujer De mediana edad No eran ellos Eso fue un duro golpe Para mí ¿Está Takahiro aquí? ¿Quién es ella? ¿Y por qué quiere ver a Takahiro? Es la abuela Sí, pero antes ¿Quién eres tú? Oh, perdona Soy la tía de Takahiro He oído lo ocurrido y He venido a hablar con él ¿Puedo entrar? No Adelante ¿Qué es lo que quiere? Esto me da mala espina Te voy a dejar solo Sí Oh, maldita tía Tía Oh, Takahiro, cariño Has crecido mucho Desde la última vez Que nos vimos Ha pasado mucho tiempo, tía Te he extrañado mucho Y yo a ti, cariño ¿Qué haces aquí? Yo... Me he enterado del accidente Oh, ya veo Su hermana Al escuchar sus palabras Una gran tristeza Se dejó ver en el rostro de Takahiro Y por eso estoy aquí Lo sabía Esto es malo Lo que ella quiere es Ahora que tu padre ya no está ¿Quieres venirte a vivir conmigo, Takahiro? Hija de puta ¿Y yo qué soy? ¿Eh? ¿Quieres que me mueva a tu casa, tía? Bingo Misaki Ah, sigues yendo al instituto, ¿cierto? No ¿Qué va? Sería muy duro para ti Encargarte de todo, ¿no? No lo había pensado No tengo un trabajo Y siempre he dependido de mi madre para todo No quiero ser grosera Pero vosotros dos no sois hermanos Para que vuestros... Que vuestro padre ya no está... Que vuestros padres ya no están... ¿Qué? Cuidado más que hija de puta se está Ya veo por dónde va Básicamente está diciendo Lo mejor es que Takahiro se vaya con ella Entiendo a lo que te refieres Pienso que es lo mejor Para todos Yo... Creo que tienes eso Oni-san Pero espero que nos des algo de tiempo para pensar ¿No? Takahiro es quien debe decidirlo ¿Perdona? Esta decisión afecta sobre todo a Takahiro Ah, lo siento Es aquí Esta decisión afecta sobre todo a Takahiro Nosotros no podemos elegir por él Tiene que pensar a quién quiere en su vida Adiós, nos vemos Decida lo que decida Solo podemos aceptarlo Ninguno de nosotros tiene el derecho a obligarle a hacer algo que no quiera Ah... Supongo que tienes razón Mañana vendré de nuevo a visitarlos A visitados Takahiro, cariño Piensa seriamente sobre el asunto Para tu futuro y para el de tu hermano Sí, tía Después de eso Aquella mujer abandonó la casa Ahora estábamos solo nosotros dos Bueno, eso ha de decir La situación es algo incómoda No sé muy bien qué decir Ok Parece agotado Desallenamos en silencio Intenté iniciar varias veces conversaciones con él Pero no conseguía que dudaran Más de lo necesario Esto es realmente incómodo Ah... ¿Acaso intenté decir algo? Oni-san, tú... Ya no continúo La odiación quedó incompleta Haciendo más difícil respirar en esta... En esa atmósfera de tensión No importa Oh, ya veo Oni-san Me voy a mi cuarto De acuerdo Creo que debería dejarlo solo Tiene un fuerte dilema interno Y es mejor que lo resuelva por sí mismo Después de eso Me fui a mi habitación Y me pasé el día acostado en la cama Sin hacer nada El tiempo pasó muy rápido Y cuando me di cuenta Ya era de noche No puedo dormir En mi mente Lo único que veo Es la misma escena Una y otra vez Mi cerebro no deja de recordarme Lo ocurrido de la mañana Misaki Aún sigues yendo al instituto, ¿cierto? Sí Sería muy duro para ti Encargarme de todo, ¿no? No quiero ser Rosera Pero vosotros dos No sois hermanos Ahora que vuestros padres Vuestros padres ya no están ¿Qué otra perra? Me es difícil admitirlo Pero sus palabras Había algo de verdad Ahora que mis padres ya no están ¿Cómo puedo ganar el dinero Que necesito para vivir? Bueno Puede que herede algo de dinero Pero tengo que conseguir un trabajo Aún me queda un año Antes de graduarme Y también quiero ir a la universidad No pienso No puedo pagarme una carrera Y mantener a dos personas Todo ocurre tan de repente Aún no acabo de creérmelo Me pregunto ¿Qué es lo que Takahiro realmente desea? ¿Rechazada la oferta de su tía? ¿O se irá a vivir con ella? ¿Se irá a vivir con ella? ¡Cállate! No estoy seguro Después de todo Nos conocemos desde hace dos semanas Obviamente si el tiempo Dependies... Dependies... ¿Dependiada? No, no sé cómo... Dependiesa... ¿Qué es esta palabra? La elegiría a ella Además Pueden notar que ambos se quieren mucho Pero... Yo también le quiero Durante estas dos semanas Ha ocurrido muchas cosas Sí, me la pasé en la tienda Con el vendedor Jajajaja Juntos nos hemos divertido mucho Estamos en el mismo canal Hijo Visitamos muchos lugares Hablamos de muchas... ¿De otras cosas? ¡Sólo visitamos un puto lugar! Me sentí de tan solo Si se va Lágrimas comenzaban a caer De mis vidrosos Ojos Mientras recordaba Los felices Quedamos juntos ¿En qué momento? Todo esto me está poniendo enfermo Olvídalo Me voy a dormir Después de un tiempo Mi conciencia se desvaneció En la noche El día llegó Como ya había dicho La tía de Takahiro Se presentó en casa Temprano en la mañana Entonces ¿Realmente quieres irte Takahiro? Sí Y eso es por todo Onisan Ya veo ¿Nos vamos ya a Takahiro? Sí tía Antes de Onisan Me miró una última vez Y me dijo Adiós Onisan Aunque me marche Para mí siempre serás Mi Onisan Fui muy feliz Durante estas dos semanas Ah, lo siento Lo dijo Takahiro Ya se hizo Onisan Poco después Ambos se marcharon Para no regresar nunca Mi corazón Se llenó de arrepentimiento Debería de haber Cuidado mejor de él Tendría que haber Le pedido Que se quedase Estoy solo Mis padres han muerto Y ahora mi hermano Me ha dejado Necesito tomar aire No sé por qué Pero mis pies Me trajeron hasta aquí Voy a guardar un poco Y voy a hacer que Que esta madre Me haga Sub-gaciosada A esta tienda Bienvenido Misaki ¿Qué ocurre? Te ves Horrible Gracias Gracias Muchas gracias Hola Hey Shopkeeper ¿Sí? Probablemente Nunca Probablemente Nunca vuelva a venir A tu tienda ¿Eh? ¿Por qué? Te vas a mudar O Mi hermano se ha ido Me ha dejado solo No sé por qué Pero mis lágrimas Han comenzado a caer Mis padres también Me dejaron No tengo una razón Por la que vivir ¡Hala! Me voy a suicidar Maldita vida Escucho mis lamentos Sin decir Escucho mis lamentos Sin decir una palabra Y realmente Aprecie su delicadeza Lo siento Está bien No En realidad Estoy feliz Viniste A verme Shopkeeper Acaba de desenrojarse Si no tienes a nadie Para quien vivir Entonces ¿Puedo ser yo? No Yo Quiero ser quien esté a tu lado ¿Ah? No importa Olvida lo que he dicho No sé por qué Pero mi corazón Se siente menos pesado Es cierto No estoy solo Lo siento Pero he escuchado A la perfección Tu declaración Y la estaba Y la estaba Guardando esas palabras En mi memoria Que Que Y estaba Si realmente quieres Que viva Para ti ¿Por qué no comienzas Diciéndome Cómo te llamas? Ah es nervioso Me llamo Luego se cierra el maldito Se guarda Epílogo ¿Qué es esto? Un año Ha pasado Desde entonces Me te voy a guardar Me voy a hacer Que me vaya a salir La gaseosada La gaseosada del maldito Me agarré del instituto Y ahora estoy en la universidad Estudiando una carrera Amigo ¿Cómo se llama el tipo? Por favor Trabajé muy duro Por supuesto Además de tener que aceptar Algún Que otro trabajo De medio tiempo Y el lugar donde trabajo Ahora es Adivinación Aquí Mi tilda favorita Clientea Shopkeeper-san Quiero comprar esto Yo también Yo también Ey ¿Quieren ponerse La cola? Misaki Ven a ayudarme No De acuerdo De acuerdo Ya voy Ey Shopkeeper-san No No te intentes Soltar el trabajo Misaki Hay demasiados clientes Oh Y agarro confianza Todavía Puede ser que estoy soñando Que la tienda Se haya hecho tan popular Cumplido el sueño De mi abuelo Y todo gracias a ti Misaki Supongo que te quitaste Los dentes Desde que comenzaste A trabajar aquí La clientela Se ha multiplicado Por 10 O incluso más No Creo que todo Es gracias a ti Oh Mira la tienda Son dos chicas Y un chico Tengo poderes Oye Pues no se ve mal ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Eso? Un momento No voy a ser tu graciosada Lo siento Es que En serio Me hace la graciosada Este programa Y me da algo Judo Tan solo mira A la gente A tu alrededor Mi opa de chicas ¿Y por qué te quedaban así? ¿Qué te quedaban así? Mi opa de chicos Wow Mira Si ha quedado Oye Y si son que ya son los chicos ¿Por qué? Son clientes ¿No? Mira bien Sus corazones Laten rápido Joder ¿Corazones? Ah Les deben de gustar mucho Nuestros productos ¡Oh Dios mío! Los estamos dando la fe en plan Muy estúpido Estoy tan feliz De que La tienda Sea un éxito No Son Sus ojos Te persiguen a ti Ah ¿A mí? ¿Por qué? Resumiendo Llevé a este chico Cortaste el pelo Hace unos meses Qué bien Hició una magia negra Con su cabello Yo rompí sus gafas Por accidente Debían haber puesto Comas ahí Y ahora Se ha vuelto tan sexy Y gracias a eso Esta tienda tiene Un gran número de clientes Misaki ¿Por qué guiñes? Sigue siendo el mismo De siempre Pedón ¡Ya! ¡Ya! ¡Wow! Pedón Ahora me arrepiento De haberlo obligado A ir a la peluquería Tengo muchos más rivales Que antes Tienes prohibido Engañarme Chopper 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 Aquí viene eso Además Misaki Ya te he dicho Cómo me llamo Deja de decirme Chopper Kun No, no quiero ¿Por qué? Porque si lo hago Toda esta gente También lo sabrá Yo quiero saber Yo quiero saber Dime Misaki ¿Acaso estás celoso? Sí, lo estoy Ahora soy muy feliz Aquellas semanas Eso digo va a ser ¿De qué va a ser el siguiente? ¿Intento los finales del hermano? ¿Del chavo? ¿Del chico? Ok Entonces voy a hacer la de El otro final Donde no la Tampoco le hago caso A mi hermano ¿Verdad? Ah, solo vas al colegio Diez veces ¿Cómo voy al colegio? Salos con él Pero vas al colegio Ah, uh, uh, ah Ya, ya capto Ya capte Ok Entonces en la siguiente Voy a hacer lo de El colegio con mi hermano Sigo sin hacerle caso Nada, pero Solo voy al colegio Entonces Y bueno amigos Hasta aquí Dejé el capítulo de I love you, brother Espero que les haya gustado Pues si les gustó Pues le like Y suscríbanse Y si quieren pueden dejar Su opinión En la caja de comentarios Y bueno Pues entonces Muchas gracias Por haber visto el video Y nos veíamos Para la próxima ¡Gracias!